¡Que viva diciembre! Con el humo carcajada Carriel y cacao Los fabioritos del humor Llegó diciembre que algarabía Tanta parranda que aburrición Y si no hay plata todo se fía Y en todas partes dan chicharrón Te dan atilla, te dan buñuelo Lo que incrementa la obesidad Todos los hilos que habías perdido Los recuperas en Navidad El marranito que está amarrado El que pensamos sacrificar Al matar y me le fue diciendo Cierto que usted me viene a soltar Elevar globos está prohibido Y hasta quemar pólvora también Y los que piden para el muñeco Cada diez metros hacen retén Esta es la época más linda La de mayor recogimiento ¡Claro! Recogimiento de plata Para toda la manada de vago Ante los niños tan inocentes Al niño Dios le iban a implorar Pero ya está un barrigón barbao Que le dedican la Navidad Se oyen canciones y villancicos Que solo suenan por este mes Una tutaina, tuturumaina Y un regalillo que diablos es Llega diciembre que carecía Con tanta plata que hay que gastar Hasta la suegra, primos y tías De cuenta de uno van a estrenar Y los tumultos y los trancones Que ya son toda una tradición Y hay que estar pilas con los ladrones Que en este mes salen por montón Y a papá Noel lo dice ¡Oh, oh, oh! ¡Si no, oh, oh, oh! ¡Que me atacan! ¡Cójalo, cójalo! Y las mesitas, las machimosas Que no lo sirven pa' criticar No hay giles, la pena A todo el mundo Y a toda casa quieren entrar Que es al borracho Que nunca falta El inconforme o el pastelión Que es el que abraza Y que tiene un tufo Capaz de tumbar cualquier avión Por eso a todos doy un consejo Que no se pongan a derrochar Y no se gasten lo que no tengan Que llega enero y hay que pagar Y ya empeñada la lavadora La licuadora, el televisor Y si ninguno viene a ayudarte Y uno endeudado como un bolsón